La nueva milla de oro genera interés para el sector inmobiliario. Un centenar de agencias asiste al evento organizado por Gilmar para informar sobre el ritmo de las obras del campanario Jai, un exclusivo complejo de 29 viviendas. El campanario Gil, promovido por Arion Parne y comercializado por Gilmar Real Estate, es un edificio de 29 apartamentos y áticos de diseño moderno, donde la calidad y el lujo no solo están en el interior de cada vivienda, sino también en todo el exterior del complejo. La inmobiliaria Gilmar, especializada en casas de lujo en la Costa del Sol y en diversos puntos del territorio nacional, ha organizado un evento para informar a profesionales del sector del ritmo de las obras y de las novedades de la promoción. La idea de presentar hoy, de convocar a los medios y a las agencias inmobiliarias comercializadoras de la zona con las que colaboramos, es presentar un poco el avance de la obra de Campanario Gil, que es una promoción muy exclusiva de 29 apartamentos, diseñados por el arquitecto Miguel Maíz, de aquí de la Costa del Sol. Estamos presentando que el avance de obra va correcto, que se entregarán las viviendas en el plazo establecido, un poco cómo está influyendo esto en la zona, en la consolidación de toda esta zona y también en los empleos que está generando y que todo va de la manera correcta. No sé, inversión del proyecto y, por ejemplo, número de empleos que se ha generado. Sí, a nivel de empleos, directos e indirectos, estamos generando con esta promoción, la promotora está generando alrededor de 100 empleos, ¿de acuerdo? A nivel de inversión, lamentablemente, no tengo todos los ratos ahora mismo, ¿vale? Lo podríamos pasar a posteriori. Bueno, pues como os comento, la comercialización comenzó hace un poquito menos de un año, a nivel oficial, y la obra comenzó en el mes de agosto, todo con los plazos con los que tenía que ir, o sea, cumpliendo plazos y todo en orden, en principio. ¿En nivel de ventas? En nivel de ventas, estamos ahora mismo entre ventas, contratos de compraventa y reservas, en alrededor de un 70%, quedan muy poquitas unidades ya, como os comentaba, es una promoción muy pequeñita, son 29 apartamentos y, bueno, pues ya quedarán, ¿qué quedarán? 10 apartamentos disponibles, una cosa así. ¿Y qué desecharíais de la zona, de esta zona de Checona, desde el punto de vista...? Pues bueno, un poco la idea de esta zona y la razón por la cual, pues Arion Partners, como gestora de la promoción, promovió la compra y el desarrollo en esta zona, pues esto es lo que se domina la nueva milla de oro, estamos a unos metros de Guadalmina, realmente, a cinco minutos de Puerto Banús, es una zona que es la zona de expansión orgánica de Marbella y de la milla de oro de Marbella, y, bueno, como veis, es una zona consolidada, donde los desarrollos urbanísticos están ya muy consolidados y donde, además, el desarrollo inmobiliario es todo de urbanización pequeñita, exclusiva, de adosados, de apartamentos exclusivos, no hay nada muy bestial, como se ha hecho anteriormente o como está en otras zonas de la costa. Eso es una cosa que yo creo que es muy a resaltar, centros comerciales muy cerquita, la carretera nacional al lado y la playa la tienes a cinco minutos. Soy María Dolores Corral, directora comercial de Arion Partners, Me parece importante destacar, lo ha dicho todo Gilmar, Iván Muñoz, Campanario Hills es especial también por los campos de golf, por la zona consolidada que tiene, la maravilla de las vistas, la cercanía de la playa, todo lo que habitualmente se dice de Marbella, de Costa del Sol. La ampliación lógica de Marbella se ha extendido hasta esta zona y por eso estamos aquí. Queremos hacer y estamos haciendo una obra que ya va por 15% de construcción, especial, con estancias más grandes, con mucho espacio para la naturaleza, sostenible, respetando el medio ambiente y siempre intentando innovar. Eso es lo que queríamos hacer desde Arion. ¿Qué prefiere de cliente, el que está invirtiendo? Pues los clientes que tenemos, creo que lo podría decir Iván mucho mejor, son extranjeros en su mayoría, mucho nórdico, gente que busca precisamente jugar al golf, caminar, tranquilidad, también tenemos españoles, cliente nacional, pero en un 70% yo diría que son clientes extranjeros. Gracias.